Hola hola comuniacos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo del Señor de los Cielos 8. Hoy vamos a hablar, como lo ven en el título, de la muerte de Javi. Un personaje que poco a poco ha ido saliendo del Señor de los Cielos y ahora vamos a ver cómo fallece. Entregando su vida como un héroe. Así siempre lo quieren mostrar ellos. Cuando hay un personaje que ya no les sirve y lo quieren retirar. Si ustedes son amantes del Señor de los Cielos 8, ustedes saben que Javier está metido en un problemón. Después de que decidió ir a matar a una persona muy fuerte en Colombia. Y es que ellos trataron de quitarle la vida y pensaron que iba a ser fácil. Aunque también tuvo una conversación con su esposa, la hija de Aurelio Casillas. Y le dijo que esto que estaba haciendo era aparentemente un intento suicida. Porque él muy posiblemente podría volver incluso en un ataúd. A lo que evidentemente sorprendió a la hija de Aurelio. Y incluso Javi le dice que si vuelve muy posiblemente puedan recuperar las cosas. Algo que sabemos que no va a pasar. Por lo pronto lo que sabemos es que ellos dos tienen esa conversación. Y al final Javi le dice que muy pronto se van a ver para nunca más separarse. Y ella le dice que no vuelva a decir eso y que posiblemente sí se van a ver. Ya sabemos que Javi está herido. Él tiene un tiro en la parte del abdomen. Así que muy posiblemente esto va a ser parte de su muerte. Y no solamente él está herido sino que ella también está herida. Los dos están heridos y aparentemente van a buscar algún aliado en Colombia que los ayude a salir de donde se metieron. Pero lo que no saben es que al final cada uno de ellos va a tener que hacer su sacrificio propio. Y pues el sacrificio de Javier va a ser su propia vida. Ustedes que piensan déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y ya está herido.